Me gusta, hacia el ambiente Aquí está Jerónimo de la Calla Pilla La banda real La banda real de Guajapa No hombre, ya me dieron mi chelita Me llamaron, ya me activaron el tour Ya nada más calientazo Una pelota, otra pelota Otra pelota, otra pelota La banda real Un hombre de tanto mono Y se ve amigos Aquí está Jerónimo de la Calla Pilla Y se ve amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!